Bienvenidos a todos a este laboratorio, nuestro laboratorio El laboratorio de los gamers El mejor laboratorio del mundo El mejor, el mejor Y aquí vamos a resolver todas vuestras dudas, todos los misterios que este juego nos trae Nosotros lo vamos a resolver ¡Nosotros! ¡Nosotros! Callarse hermanos que vamos a empezar con el tercer experimento, el primer experimento de este capítulo Experimento número 3 ¿La R de Twitch puede romper las setas de Teemo si ataca a un campeón detrás de ella? Pues no lo sé hermano, vamos a verlo ¡Hermano! ¡Eh! ¡Dale al botón coño! ¡Te jodan! Bueno, aquí tenemos al tejón de mierda con las setas de los cojones puestas Pues a mí me cae bien ¿Te quieres callar hermano que está intentando explicarlo? ¡Eso ya! ¡Cállate! ¡Que me caes! ¡Que te caes ya coño! ¡Callaos cojones! Vamos a proceder a hacer el experimento Dile a la rata que ataque al tejón Pero con la R ¿no? Pues claro, con la R ¿con qué va a ser? Bueno, como podéis ver, la R de Twitch sí que puede destruir a las setas Si el campeón está detrás de ellas, obviamente Pero me gustaría añadir también que la R de Twitch al pasar por la seta hace menos daño Así que ya sabéis, si eres un timo cabrón, pon una seta si te está siguiendo en Twitch Experimento número 4 ¿Se cancela la R de Kaylin si antes de impactar el objetivo se baquea? ¡Vamos a comprobarlo hermano! ¡Vale al botón! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué le ha pasado a este? ¡Que se ha amparrado! Bueno, da igual, ya le doy yo Esta es una pregunta que muchos habéis hecho Así que vamos a solventarla Aunque muchos también sepáis el resultado Yo ya lo sé Vamos a ver, decirle a Kaylin que dispare a Kaylin su R antes de que se vaya en el back ¿Pero qué estás diciendo, tarao? Me he hecho todo el lío ¿Me habéis entendido? No ¡Que se haga back! Vale, vale, ¿y ahora qué? Ahora que Kaylin le eche la R antes de que se vaya ¡Ooooh! ¡Aca trajo yo! ¡Qué guapo! Yo ya lo sabía ¡Vamos a verlo al revés! ¡Ooooh! ¡Ooooh! Ya sabéis que funciona Pues es verdad Es que a los germen nos gusta darle emoción a todos Da igual Bueno, como podemos comprobar No se cancela la R de Kaylin Siguiente Experimento número 5 Si Bill le tira la R a un nocturne usando su propia R en otro jugador ¿Le seguirá? ¡Vamos a comprobarlo! Hermano, dile a David que le tire la R a nocturne Y que nocturne le tire la R allí ¡Es un puto bot, hermano! Da igual, no tenemos presupuesto para nada más Hermano, parece que no funciona Pero creo que ha pasado algo raro Vamos a verlo al revés Aquí vemos como Bill se tira y el puñetazo se lo pega a nocturnes Pero cuando está lejos O sea, en realidad no se cancela la R Sino que le pega el efecto distancia Muy bien, hermano Un pin para ti Pon en el informe que no se desplazan Y vamos recogiendo que ya se está haciendo tarde La próxima semana tendrán más casos Que esta vez estamos repletos ¡Hasta luego! Eh, tú, el que está viendo este vídeo Si quieres participar solamente tienes que comentar tu teoría O tu inquietud O todo lo que te preocupe Para que nosotros lo comprobemos aquí en este laboratorio Obviamente sin decir el resultado Si no, no tiene gracia Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!